Mi cabo, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Ya le traigo de corazón, de la luchada que te quiere el campeón No me importa lo que digas, no debes leerlo de más Yo te sigo a toda parte, para ver tu tiempo Mi cabo, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Ya le traigo de corazón, de la luchada que te quiere el campeón No me importa lo que digas, no debes leerlo de más Yo te sigo a toda parte, para ver tu tiempo Mi cabo, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Ya le traigo de corazón, de la luchada que te quiere el campeón No me importa lo que digas, no debes leerlo de más Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más Gracias por ver el video